Le dijo Abraham al rey de Sodoma, voy a levantar mi mano a Hashem, el El-El-Yom, es decir, el Dios superior que creó los cielos y la tierra. Si yo tomo de ti, aunque sea una cuerdita, un cordón de un zapato, si yo tomo de ti algo que te pertenezca, no voy a tomar nada, no vaya a ser que después diga, yo enriquecí a Abraham. Dijeron Hazal, los Hazabios de bendita memoria, por el mérito de Abraham Abin, que no quiso disfrutar de las pertenencias de los malvados y levantó su mano en promesa y dijo, ni de un cordón, ni de una cuerdita, nada de que te pertenezca a ti, tuvieron el mérito sus hijos de dos mitzvot que son con cuerdas y con cordones, que los conecta con este mundo y les da buena vida en el mundo venidero, que son las mitzvot de tzitzit y de tzitzit, en ambos hay cuerdas y cordones. Por lo tanto, cuidaremos mucho estas dos mitzvot y así estaremos cuidados en este mundo, en el mundo venidero. Baruch Hashem le olam, amén le amén.